A ver, quien no está vacío ni tiene el nido vacío es Axalón de los Ríos, que está en buena compañía allí con el amor incondicional de los guaguagos. Adelante, Axalón. Gracias, Eddie. Así es, me acompaña esta bella cachorra llamada Gitana y su dueño, que es Jesús Vital, coordinador del CBI de Nuevo Circo. Bienvenido, hermano. ¿Cómo estás? Vamos a estar hablando un poco sobre este sistema de atención veterinaria pública integral. ¿Cómo estás? Sí, muy buenos días. Muy bien, gracias por la invitación. Aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora a través de las cámaras de TVS, el canal de toda la familia venezolana. Y bueno, acá con Gitana, una perrita que se encontraba en situación de calle y fue rescatada por un grupo de proteccionistas del colectivo Misionero La Candelaria. Sí, y aquí se está dando la adopción, ya como es costumbre. También tenemos otra serie de cachorros que vamos a ver dentro de un rato, pero yo ya que vamos a hablar sobre los CBI, yo quisiera ver un material de un CBI que se acaba de inaugurar en Catia. Vamos a verlo. El Centro Veterinario Integral de Catia fue inaugurado el martes 19 de mayo de 2015 para ofrecer servicio a los animales de compañía, comunitarios y en abandono de la parroquia Sucre. Este CBI está clasificado como tipo 2 y ofrece servicios de consulta, laboratorio, cirugía menores y mayores, emergencia y esterilizaciones programadas. Se encuentra ubicado en el urbanismo El Morralito de Chávez, al lado del Hospital Periférico de Catia en la calle Ecuador. Su horario de atención es de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Se estima que diariamente se podrán atender entre 40 y 50 animales. Te invitamos a llevar atención médica veterinaria a aquellos animalitos que se encuentran en situación de calle. Recuerda, ofrecer una mano amiga a los que más necesitan de ti. Misión Nevada. La capacidad de amar es infinita. Así es, la capacidad de amar de estos seres asombrosos es infinita. Tú los regañas, les pega, los maltrata y ese perro seguramente va a venir a ti, veniéndote la cola como si nada. Bueno, vamos a entrar en tema. El CBI, vimos este CBI de Catia que fue recientemente inaugurado. También está el pionero, el primero que fue en el Nuevo Circo, donde tú eres coordinador. Cuéntame un poco sobre esta misión integral y esta visión integral que es única en Latinoamérica. Así es. Sí, bueno, es importante destacar que la Fundación Misión Nevada fue creada a partir del 31 de diciembre del año 2013, mediante decreto del ciudadano presidente Nicolás Maduro Moro. A partir de esa fecha, bueno, un grupo de proteccionistas, un grupo de personas del Poder Popular organizado, motorizaban lo que eran las jornadas de adopción, de consulta, vacunación, atención a los animales en situación de calle. Y bueno, es en junio del año 2014, cuando se apertura el primer centro piloto a nivel nacional, el Centro Veterinario Integral de Nuevo Circo. ¿Qué tiene un año entonces, aproximadamente? Tenemos ya, vamos para cumplir un año allí en el CBI de Nuevo Circo. Vamos a cumplir un año ya en el CBI de Nuevo Circo. Es importante destacar que allí, bueno, tenemos un horario de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los días sábados trabajamos de 8 a 2 de la tarde. Y bueno, allí tenemos lo que son consultas, vacunaciones, parasitaciones, lo que es imaginología, rayos X, exámenes de laboratorio, cirugía menor, mayor y esterilizaciones. Un centro bien completo que busca garantizar como objetivo primordial la atención médico-veterinaria gratuita y de calidad a todos esos animalitos que se encuentran en situación de calle, a esos animalitos comunitarios y a aquellos animalitos que, bueno, que ya tienen un dueño. Pues básicamente es lo que hacemos allí en Nuevo Circo. Eso es muy importante, ¿no? El tema de la salud integral de su mascota. Y además de esos perros que están en estado de abandono, que no tienen ningún tipo de dueño que pueda ofrecerle una ayuda. Ahí contamos con la sociedad organizada, ¿verdad? ¿Qué puede hacer qué a través de ustedes? Sí, fíjate, nosotros exhortamos a todo lo que es el poder popular organizado, a todo lo que son las organizaciones de proteccionistas, bueno, a que articulen con nosotros de manera directa. Cabe destacar que un animalito que se encuentra en situación de calle no va a ir solo al centro veterinario a ser atendido. Allí, bueno, nosotros les pedimos a ustedes, a ese grupo de personas que tienen esa sensibilidad, ese amor por los animales, a que lo acerquen al centro veterinario integral más cercano. En este caso, bueno, Nuevo Circo y Katia, que son los que están operativos. Ya próximamente vamos a aperturar otros tres CBI en lo que es el área de la Gran Caracas. Y por ahora, bueno, pueden acercarlo hasta allá y nosotros les garantizamos la atención médico-veterinaria gratuita, de calidad y con la mejor disposición del mundo, porque cabe destacar que todo y cada uno de los servidores públicos que allí se encuentran tienen esa sensibilidad, ese amor por todos los animales. ¿Aproximadamente con cuántos veterinarios cuentan? Ahorita en el centro integral de Nuevo Circo contamos con una plantilla de seis médicos veterinarios, aproximadamente 17 auxiliares veterinarios calificados y un personal administrativo de aproximadamente 15 personas, un equipo bien grande, bien completo, que nos ayuda a diario a garantizar todo y cada uno de nuestros servicios. Jesús, bueno, el objetivo principal de los CBI es brindar atención médica, pero Misión Nevado tiene como objetivo el cuidado de los animales y conseguirle un bienestar a estos animales que pueden estar en estado de abandono o pueden estar maltratados. En este tema, ya brevemente yo quisiera que nos dijera qué podemos hacer las comunidades, cómo nos organizamos y quiénes nos pueden ayudar a organizarnos, darnos tal vez esa tutoría y llevarnos por el camino para trabajar en conjunto a la Misión Nevado. Sí, bueno, es importante destacar que la Misión Nevado no solamente se limita a lo que es la atención médico-veterinaria, aunque es su fin primordial, contamos con un equipo de abogados y abogadas que están en la parte de consultoría jurídica que se encargan de atender, bueno, todo lo que es la materia legal, los animales que se encuentran en situación de abandono, algunos animales que están confinados, ellos, bueno, se abocan a atender esos casos, reciben la denuncia, las procesan y tratan luego de recuperar al animal, bueno, de que tenga un hogar, promover las jornadas de adopción y todo eso. También así, desde la dirección de socialización, buscamos la creación de lo que son los colectivos Nevado. Es decir, Nevado no solamente se queda en la parte de veterinaria, atiende la parte legal y la parte de articulación con poder popular y proteccionistas. Jesús, muchísimas gracias por estar acá, espero que vengas pronto nuevamente a conversar sobre la misión Nevado y sobre esos logros que han alcanzado en estos dos años que tienen haciendo ese trabajo tan noble como es cuidar y buscar la protección de estos seres tan nobles. Y yo quiero de verdad llevarles a ustedes un mensaje, siempre lo hacemos acá en TVS en la mañana, es el mensaje para que adopten, para que se hagan también parte activa de la solución de estos problemas que nos abarca a todos, a la comunidad, porque un perro en la calle generalmente hace sus necesidades, a lo mejor es maltratado, a lo mejor es un ser que no es tan querido por algunos, pero sí por otros. Así que aquellos que tienen este corazón, esta sensibilidad, por favor, adopten a esos cachorros, busquen, por favor, ayudarlos a través de Misión Nevado, a través de cualquier colaboración que ustedes mismos puedan hacerle a ese animal. Así que muchísimas gracias. Jesús Vital, coordinador del CBI de Nuevo Circo. Tenemos esta misión, Misión Nevado, y nuestra misión es ayudar a estos cachorros. Ya venimos con más de TVS en la mañana, no se aparten de su televisor.